qué onda bratas quiero darles este vídeo rápido de actualización de lo que está pasando con bitcoin estoy aquí grabando el tercer día en españa de mi serie de mi cuarta temporada de mi serie como se vamos a las gráficas les voy a mostrar en un segundo también en mis posiciones de trading y posición porque soy actor director entusiasta de bitcoin vamos a ver ayer llegamos perfectamente a nuestros precios a la baja 22 mil 400 22 mil 500 felicidades a todos los que tomaron esta esta posición corta y después vemos a las ballenas tratar de liquidar a todos con esta subida pero no pudieron liquidarme a mí ni a ustedes porque nosotros estamos esperando también un rebote en esta línea blanca ahora vemos claramente vemos claramente que tenemos una divergencia bajista el rc y está subiendo pero el precio está bajando es una medida muy clara de la divergencia bajista y también estamos sobre comprados en el rc de una hora en la gráfica de 15 notos estamos ligeramente sobre comprados podríamos ir casi casi neutrales y ahora vamos a ver nuestras posiciones de entrada nuestras posiciones de entrada podrían ser para una posición larga si rompemos 23 mil 280 esta podría ser una posición si rompemos 23 mil 280 podemos poner una posición larga primer precio 23 mil 400 siguiente 23 mil 465 y luego alrededor de nuestra línea blanca 23 mil 570 1.5 por ciento 10 x 12 puntos 12 por ciento 20 x 25 por ciento si rompemos aquí alrededor de diría que 23 mil 250 aquí es donde podemos poner nuestra posición larga pero tendríamos que cerrarlo con una vela clara de 15 notos con volumen con cuerpo esta podría ser una un trade de de 1.4 por ciento 10 x 14 por ciento nuestras posiciones cortas podrían ser si rompemos debajo de 22 mil 760 o 22 mil 750 con una vela clara primer precio sería alrededor espérame un segundo 22 mil 460 1.3 por ciento espérame un segundo tengo que agrandar esto ese sería el primer precio empezaríamos aquí en 22 mil 750 el precio sería 22 mil 200 luego pasaríamos a 21 mil 900 a 22 mil y luego pasaríamos aquí a nuestra línea blanca de 21 mil 800 4.2 por ciento 10 x 42 por ciento 20 x 84 por ciento sólo si rompemos 22 750 con una vela clara clara de 15 notos y si rompemos aquí arriba de 23 mil 250 ahí podríamos poner una posición larga luego agrandó más esto y miren tuvimos un gran rebote hemos estado rotando dentro de esta línea amarilla así que yo espero otro rebote podríamos decir que estamos subiendo en un triángulo ascendente o bien en una cuña ascendente el triángulo ascendente es generalmente alcista mientras que la cuña ascendente generalmente es bajista porque tiene a romper hacia abajo pero para nosotros eso no importa en mi opinión está muy claro sería muy alcista si rompemos esta línea blanca y cerramos arriba y si rompemos esta línea amarilla y cerramos abajo eso sería muy bajista pero para nosotros eso no importa porque tenemos puntos muy muy claros para posiciones largas y posiciones cortas aquí está mi trade 320 dólares en ganancia ahora tengo que poner mi punto para tomar ganancias lo voy a tomar aquí 21 mil 850 vamos a marcarlo 21 mil 850 y aspecto y espero una ganancia de alrededor de 2400 dólares con este con esa toma de ganancia vamos a ver si llegamos a ese precio objetivo de cualquier forma si rompemos hacia arriba podemos esperar posiciones largas vamos a ver ahora etérea mira empresa objetivos wow 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 miren este rebote perfecto rebote 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 estoy tan orgulloso de mi análisis técnico yo creo que voy a tener que ver este vídeo voy a masturbarme con él esto es tremendamente hermoso miren los perfectos rebotes como les había dicho en etéreo si rompemos esta línea roja hacia abajo voy a poner una posición corta de 100 mil millones de dólares esto sería muy bajista vamos a ver ahora los precios si bitcoin rompe hacia arriba ayer llegamos perfectamente a nuestros precios ese día 1609 mil 500 luego rebotaríamos en 1591 el 3.8 por ciento 10 x 38 y si rompe hacia arriba 1776 luego 1776 luego 1686 luego 1704 luego 1722 luego 1738 luego 1755 y luego 1785 7.8 por ciento 10 x 78 por ciento eso es una oportunidad de posición larga estamos haciendo trading aquí en by bit pueden poner exposiciones cortas largas aquí estamos nos está dando cuatro mil seiscientos veinte dólares gratuitos después de depósito inicial y 30 días de cero comisiones el link está justo abajo ahora vamos a ver el s&p 500 ayer cerramos en 4 mil 151 hoy estamos en 4 mil 153 en los futuros no hay un cambio tan tan notable pero miren esto estamos muy sobre comprados miran el rc de las cuatro horas y el de una hora estamos muy sobre comprados así que yo espero una gran caída en el s&p 500 este caída podría no pasar hoy no podría pasar hoy ni mañana pero tal vez en los 45 siguientes días porque estamos muy sobre comprados en el rc diario espero una gran caída y y esto también ocasionaría una gran caída en el mercado cripto es inevitable que veamos una caída podríamos tener una gran noticia que haría subir pero yo no espero que tengamos una gran noticia la situación de china con taiwán si chinema de taiwán tendríamos una enorme caída hasta la línea amarilla o hasta la línea blanca también implicaría una caída en el nasdaq y el s&p 500 y eso arrastraría las caídas a la línea amarilla y a la línea blanca pero eso no importa porque nosotros ya tenemos nuestras posiciones muy claras para posiciones largas y también nuestros precios para posiciones cortas si rompemos esta línea blanca podemos poner muchas posiciones largas y como les había dicho si rompemos 22 mil 750 podríamos poner posiciones cortas muy claro en mi opinión por favor escríbanme lo que piensan escriban lo que piensa el análisis técnico es muy poderoso si lo hacen bien pero por favor también hagan su propia investigación no soy asesor financiero estoy bien la mayor parte del tiempo pero no soy Nostradamus si quieren más información únanse a mi grupo de telegram no puedo hacer ahorita dos videos al día es demasiado pesado porque soy actor director productor y guionista de mí de mi serie que estoy haciendo para la televisión alemana pero les voy a dar un vídeo al menos diario y mi análisis técnico aún está funcionando ya tienen todos los que están en posiciones cortas tomen tomen ganancia ya tienen posiciones muy claras para entrar en posiciones largas o posiciones cortas vean las noticias si china invade taiwán vamos a ver una caída gigantesca ya sé que esto desde el punto de vista humano es horrible es terrible no entiendo pero pero hay que estar positivos muy posiciones de entrada muy claras para posiciones largas y cortas hagan su propia investigación unan ser grupo de telegram es gratuito y dejan sus comentarios 4200 el aprovechen el bono se va a evitar pueden unirse también el grupo de discos los que están haciendo trade con mi link sólo tiene que poner su su id los beso y los beso adiós